Winchester, Kila, Rambal, Flat Boy Improvisando en el estudio para In The House Sin libreta, Naughty and Yankee Yo, yo, yo Yo, yo Que produce los estilos improvisando In the mother of the big mountain house Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Es perdición mental a esto que yo entro Represento de corazón adentro Yo, desde que te cantas de diciembre al frijado Siempre que penetra en Yes, es el estilo que celta Winchester en el estudio Y me luzco, por eso cada pito en las mentes Penetrando lentamente o suavemente Lo que hago es que saco lírica ardiente Para que escuchen los estilos que mi voz saca Impact y mata, la knaca Aquí ven y blanco Y es de Carolina, I'm from the Bronx Brindo funk all night long Y se introducen Y seducen a aquellos que quieren imitarlos Penetro representa nuevamente Nelson, Richie, Valen y los guerreros Que han presentado y a ti han chateado Uh, qué pasa Yo, yo, qué pasó Estilo del estudio que Yankee ahora sacó Promociono magias de lírica a distancia Para que tú veas Para que veas el alcance de mi lengua Mi lengua mortal que se agita Bumba, Hiroshima, explota la dinamita Aquí para in the house Sin la libreta Es escrito en el momento Para que tú veas como cemento Directo, en efecto Lírica que te mata Impacta Otra vez Yankee, matzaka Lírica para que tú veas Que brutal lo hace Para los micrófonos Yo tengo la llave Para que tú veas Que son líricas al momento Sin estro Como tú quieras Llámalo o contento Para Puerto Rico Aquella gente que te cae el kilo Cuidado, qué malo ser perico La policía te coge Y te va a trapar Y Mr. Noddy también Te puede improvisar ¿Por qué se agitan? Me preguntan ¿Cuándo entran? Me representan ¿Por qué se agitan? Y me preguntan Luego ellos vienen a mí Y me insultan Y es Mr. Noddy El Andy Chiquiti Entre los fallos Con la Point Forty Para los bonacicos El Toy Story Es Noddy, Noddy Con Winchester Yo Ya me escucha el estilo Que trae Winchester Nylon Con mis Noddy Para la gente Para que tú veas Cómo lo hacen nuestras mentes Improvisado No necesito la pizza Porque viene a mi mente Quien hábil Ahí con Noddy, Noddy, Noddy Cómo lo hace la gente Que griten hoy Acabó la guasa Guasa, guasa, guasa Guasa, guasa No guasa